la salida y ya abren las compuertas y están en carrera Dios Felicia de inmediato a la delantera cuando se acercan a la primera curva se despega con dos cuerpos Crooked Hillary a la parte de afuera para el segundo ahora en lucha con Lady Runaway se acercan ahora al poste de los 1200 metros a Dios Felicia cuerpo y cuarto al frente Crooked Hillary al segundo a medio en el tercero Lady Runaway cuerpo y medio más atrás en el cuarto lugar Before the Million van ahora al poste de los 900 metros y a Dios Felicia despega cuerpo y medio Crooked Hillary al segundo lugar a un cuerpo en el tercero Lady Lady Runaway tres cuerpos más atrás sigue en el cuarto lugar Before the Million cuando van al poste de los 600 metros a Dios Felicia solo medio cuerpo al frente para el segundo Taka a la parte de afuera Crooked Hillary en el tercero en el tercero adelante junto a la valla interior Before the Million entrando en la recta final Before the Million a la delantera con cuerpo y medio a Dios Felicia para el segundo a cabeza Crooked Hillary en el tercero a dos en el cuarto Lady Runaway aquí en los 100 Crooked Hillary está pasando a la delantera y despega un cuerpo aquí cuerpo y medio Crooked Hillary así ganó a dos Felicia para el segundo tercero Lady Runaway el cuarto es de Before the Million luego la carmelita con Now It's Nine en el último lugar Música 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 Música